Fui tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer te di mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil de olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Echar a andar Romperlo todo Y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver la vista atrás Mire despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil de olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano ¡Gracias no! O lo que es que no mi viajar Y ahora eres de mi hermano Gracias.